Bueno, muy bien, don Heriberto Álvarez, realmente es una hermosura escucharlo y sabemos que siempre está acompañándonos, bueno, lo esperamos, es uno de los payadores exclusivos, prácticamente, que tenemos, que vamos a estar el 24 de agosto allí en el anterio de Montevideo. A partir de las 15 horas van a estar iniciando la programación los chicos que vienen desde Suárez, el departamento Canelones, otras escuelas también de aquí de Montevideo, liceos de Montevideo, que van a estar participando en homenaje al Día del Payador, para que conozcan, para que sepan qué es un payador, qué cantan, por qué tenemos que reivindicarlos, por qué tenemos que quererlos y a su vez seguir de pronto su trayectoria, si también para que cada uno pueda algún día, cuando sean mayorcitos, dedicarse a la poesía, a la danza tradicional y al, este, y por qué no, a la payada, como tiene el taller de payadores, nuestro amigo, el payador Diego Sosa, que también se puede incrementar con estos chicos que nos van a estar visitando de diferentes partes del país. Y bueno, como invitamos a todos que vengan, es entrada libre y gratuita en el Ateneo de Montevideo, puede venir gente que no sabemos ni de dónde puede venir, así que esperamos que venga muchísima gente realmente ese día. Bueno, hoy tenemos una visita muy importante, vamos a estar recibiendo a nuestra amiga Ana María. Ana María, si te acercas al micrófono, por favor. Ana María. Bueno, buenos días, es un gusto estar aquí compartiendo con Teresa esta mañana un poquito, un poquito difícil, pero no podía faltar a la invitación de alma y tradición. Hoy no vengo a cantar, pero sí, también yo los voy a invitar para el 24 en el Ateneo, que la profesora Ide Sánchez Pepita nos ha convocado de nuevo al coro que ella dirige y esperamos estar con ustedes y bueno, y que les guste lo modestamente que cantamos. Pero por favor, ha sido un gusto, como siempre, el coro de Pepita Sánchez, todo el mundo lo recuerda. Ha cantado muchas veces aquí en la emisora también y en todos los eventos que ha participado, cuando se han hecho en la Biblioteca Nacional, cuando se han hecho incluso en el interior del país, que han ido, nos han acompañado incluso a Villa Soriana, han ido algunas veces. Realmente ahora Pepita está en el departamento de Durazno, así que bueno, ella está muy inquieta, supongo que estará escuchando la radio, no hemos podido atenderla telefónicamente porque estuvimos en unos cursos que teníamos que tener los teléfonos apagados, entonces no podíamos de alguna manera hablar con ella, pero ella tiene una inquietud de que tiene unos temas muy lindos que está haciendo nuevos y quiere grabarlos para que sean pasados aquí en la emisora. Entonces, bueno, ya veremos cómo técnicamente podemos hacer esto y poder tener ese material que con mucho gusto, por supuesto, lo queremos tener, ¿no? Así que bueno, Ana María, cuando tú quieras, puedes venir también a cantar algún día, o si no, con alguna de tus otras compañeras. Entonces, tú eres una especie de embajadora del coro Flores y Madres Selvas, no, Seibos y Madres Selvas, que dirige Pepita Sánchez, con su, bueno, no sé ahora si podrá tocar el acordeón porque es más difícil andar con el acordeón a cuesta, pero siempre la recordamos con su acordeón, o si no, con su órgano eléctrico. Allá en el Ateneo tiene piano, así que puede de pronto usar el piano. Ella domina todo lo que sea musical. Muy bien, ahí está. Porque es profesora de música. Una gran profesora, sí, sí. Y yo la encuentro una excelente solista. También. Y la aliento mucho también. ¿Cómo no? Porque creo ser una buena espectadora. Y entonces, este, me gustaría sí que, este, eso exactamente, que grabara, pero que incluso le estoy viendo que grabe sola ciertos temas. Aunque después lo cantamos muy lindo. En el grupo, claro. En el grupo lo cantamos muy lindo. Son ocasiones muy lindas. Sí, 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 sí. Y, este, no cuento más nada. Es una sorpresa. Exacto. Es una sorpresa para cuando, este, se haga el 24 de agosto en el Ateneo de Montevideo. Va a estar esta presentación de un coro de adultos mayores, que es una, realmente, este, muy bueno, que Pepita tiene un gusto muy, muy lindo, este, que organiza muy bien ese grupo. Y, bueno, ya todo el mundo lo conoce, este, que hemos estado en otras oportunidades. Muchísimas gracias por tu visita. Y, realmente, este, transmítele a tus compañeras y a tus, este, a tu grupo, que, que, bueno, van a ser todos muy bienvenidos. Y, por supuesto, este, van a cantar y van a tener su, su espacio, ¿no? Lo mismo aquí en la casa también. Bueno, este, nos estaba también, este, llamando Beatriz, Beatriz Rodríguez. Bueno, bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros, de alguna manera. Forma parte del equipo. Es una de las integrantes de nuestro grupo. Así que, estamos, este, trabajando en un proyecto muy importante, que todavía no lo podemos decir al aire, porque, justamente, está en proceso ese proyecto. Pero, si, tenemos muchas esperanzas de que ese proyecto, este, tenga éxito y podamos convocar a mucha más gente a hacer muchas cosas y a promover lo que es el canto del payador y nuestras danzas y cantos tradicionales, ¿verdad? Desde nuestros indígenas hasta, este, lo que es, este, el criollo actual, ¿no? Y, bueno, y, como decíamos, hoy estamos en domingo. Y el domingo es un día alegre. Y el domingo es para estar bien y estar todos contentos. Y, entonces, que vamos a escuchar un tema muy bonito y hablando de los niños, porque en el mes de agosto también es el Día del Niño, ¿no? Un día comercial, pero, bueno, este, para que se reúnan también todos los niños del mundo y canten por la paz. Estamos también trabajando con Mabel Romero en un proyecto muy lindo, el 22 de septiembre, que vamos a dar ya más, más, este, anuncios. Estamos, justamente, para que los niños participen de elementos, de grandes cosas, para que se promueva la paz. A través de los niños, nosotros, de alguna manera, queremos que la paz del mundo se transmita, ¿verdad? Y si no podemos empezar ya por los grandes, porque los grandes ya no los cambiamos más, ¿eh? Son muy difíciles de cambiar. Entonces, tenemos que iniciar con los niños y con la juventud para poder cambiar este mundo que está tan complicado. Bueno, entonces, hablando de ellos, Los Arrolleños, un conjunto, un grupo muy bonito argentino, con todo lo que es un coro de niños y todo lo demás. Vamos a estar, ¿qué somos hoy? Domingo, dijimos, ¿no? Bueno, así que vamos a estar con la banda dominguera. ¿Qué les parece? A cantar y bailar todos con la banda dominguera. Vamos a estar con la banda dominguera.